Hola amigo, ¿qué haces? Un video sumamente épico e interesante porque el día de hoy vamos a poner a prueba la increíble ciudad de Tokio, vamos a ver si realmente es tan segura como se dice, una de las ciudades más seguras del planeta, nos vamos a entrar de noche en el barrio más peligroso que tiene esta ciudad, pero antes estamos en nada más y nada menos que en la torre más alta de todo Japón, de hecho esta es la torre de radiodifusión más alta del mundo, en algún momento esta era la torre más alta de todo el planeta también, Mide 634 metros de altura y este mirador está a 450 metros del suelo, que por cierto algo que me pasó para llegar aquí es que venía tarde, entonces tuve que agarrar un taxi en Japón, ya yo les había dicho que eso es un error grave en esta ciudad, son exageradamente caros, pero tuve que hacerlo, resulta que el taxi era como tener un chofer personal, van vestidos impecables, usan guantes, eso parece una película, incluso el taxi tiene aparatos tecnológicos japoneses, había un aparato por ejemplo que decía la calidad del aire, decía que íbamos respirando buen aire en el carro y a la hora de pagar aceptaban todo tipo de método de pago, tarjetas, la tarjeta del metro, efectivo y un montón de otros pagos que solo hay aquí en Japón, hasta la puerta se abría y se cerraba automáticamente y por un trayecto de 2 kilómetros me costó 9 dólares, pero bueno volviendo a la impresionante torre en la que estamos, amigos a mí me parece que aquí lo más impresionante, es que levantaron una torre de 634 metros de altura, en una ciudad en la que hay 3.800 terremotos al año aproximadamente, arriba de los 3.0, incluso hay 900 arriba de los 4.0, imaginen la clase de arquitectura que tiene que tener esta obra, tiene que ser completamente antisísmica, igual que todos los edificios que nos encontramos aquí abajo, incluso no sé si recuerdan que el día que llegamos a Japón venía sucediendo un terremoto de 5.2, yo todo asustado porque no sabía que había pasado en el país, llegué y me di cuenta que no había pasado absolutamente nada, de hecho ya la gente ni siquiera habla de eso, ya ni siquiera es noticia, prácticamente todo en este país es antisísmico, tuvimos la oportunidad de subir a ver el atardecer desde aquí, entonces ya cuando va cayendo la noche vean como se va iluminando toda la ciudad, esto es un mar de personas amigos, es inimaginable la cantidad de gente que vive aquí. Los pongo en contexto, resulta que llegando a Tokio lo primero que hice fue hablar con un turista con el que por cosas de la vida, estábamos hablando cosas del viaje y me pregunta ¿y usted dónde se va a hospedar en Tokio? Me voy a hospedar en una ciudad que se llama Shinjuku y se me queda viendo asustado y me dice ¿pero cómo se va a quedar en la ciudad más peligrosa de Tokio? Y le digo yo, ¿qué? ¿pero qué es lo que me está diciendo? No estamos en el país más seguro del mundo, existen ciudades peligrosas en Tokio me preguntaba yo, entonces resulta que debido a esto me puse a investigar en internet y efectivamente la ciudad en la que estamos tiene la fama de ser la ciudad más peligrosa de Tokio, donde está la mafia, donde está la zona roja, donde hay prostitutas. Y extra, estamos a unas cuadras de llegar al barrio rojo que se llama Kabukicho, que es justamente donde vamos a pasar la noche de hoy, andamos completamente solos y nos lo tomamos un poquito a la ligera, porque es el barrio rojo, como les vengo diciendo, en uno de los países más seguros del mundo. Tengo mucha intriga la verdad, incluso podríamos decir que vamos a poner a prueba a Tokio, a Japón, a ver cuáles son los peligros que se pueden encontrar en un país que es tan seguro. Efectivamente, por lo que veo, conforme nos vamos acercando, nos vamos encontrando lo que son llamados hoteles del amor. Aquí se les dice bonito, aquí no se les dicen hoteles, se les dice hoteles del amor, que son hoteles en los que básicamente se paga por horas. Ya ustedes saben cómo funciona probablemente. Solo que no crean, estaba yo sacando cuentas que baratos, baratos realmente no están. Eso sí, se ven demasiado, demasiado tuanis, pero estoy encontrando que están en 36 dólares dos horas. ¿Qué voy a hacer yo con una hora y 50 minutos que me van a quedar extra? De verdad, hay demasiados, prácticamente a donde vea hay uno. Por aquí hay uno, en aquella esquina podemos ver otro, en esta esquina podemos ver otro, en esta esquina podemos ver otro. Y es que estaba leyendo que hay muchísima demanda para empezar, porque como les comentaba, esta es la zona roja, es donde están los burdeles, hay muchísima... Entonces, pues aquí están cerca los aposentos que se necesitan. Pero además de eso, un gran mercado que acude a estos lugares son los jóvenes, porque como que forma parte de la cultura, y esto lo hemos visto en otros países, que la casa va pasando de generación en generación, o que las familias viven muy cerca. Entonces, por ejemplo, para los jóvenes es muy difícil encontrar un lugar donde tener intimidad con la novia. Entonces, la verdad es que sí he visto bastantes, bastantes jóvenes entrar y salir de estos lugares. Lo curioso es que entre más nos acercamos al centro de Cabuquichó, más impresionante se va volviendo esto más bien. Yo no veo peligro en ninguna esquina, no he visto ninguna persona rara, más bien solo veo cada vez más edificios y más lujo. Sí veo que aquí como que a nadie le importan mucho las señales, no es como que la gente busque solo las zonas donde se puede cruzar. Cada quien se manda como puede, como un pedacito de Latinoamérica, esto está bonito. Leí también antes de venir que este barrio de Cabuquichó estaba tan ligado, todavía sigue ligado, pero anteriormente estaba tan ligado a la Yakuza y a la mafia aquí japonesa, que le habían hecho un videojuego. En el 2005 PlayStation lanzó un videojuego basado en todo lo que pasaba en este barrio. Muy bien. Esto que estamos viendo probablemente sea un tipo de... Bueno, no sé si este compa está muy mal o si sea un tipo de estafa. Ya casi nos damos cuenta. Ah, no, si era alguien amigable. Porque también ahorita les voy a hablar acerca de eso. Probablemente lo más peligroso que tenga realmente en la actualidad, el barrio más peligroso de Tokio, sean las estafas. Esta zona está repleta de algo que se llama host. Quiero que vean a estos muchachos que están en los carteles, en las entradas de los locales. No entiendo muy bien la verdad. Voy a tener que pedirle ayuda a un japonés. Quizás pueda hablar con Naka y podamos desarrollar este tema. Cuéntenme a ustedes si les gustaría. Pero, por ejemplo, vean este otro cartel que está por aquí también. Es un cartel de chicas. Y este lugar, no tengo bien seguro si es un burdel, pero me parece que no. Ofrecen otro tipo de servicios extraños. Como les digo, no logro entender. Es como que las mujeres pagan porque un hombre las reciba, las escuche, las trate bien. Pero sin hacer nada sexual. No logro comprenderlo, pero es un negocio aquí enorme y que mueve millones. Vean la cantidad de locales que hay por aquí. Vean por allá donde anuncian a más mujeres. Vean por aquí cuántos locales diferentes se están anunciando. Cerca de esta zona hay una universidad muy importante aquí de Tokio. Y probablemente por eso es que hay tantísimos jóvenes en la calle. Algo que no había visto en Tokio antes. También es que hay muchísima gente tomando en la calle. Y anda gente muy alegre en la calle. Pero les repito, hasta el momento no me he encontrado absolutamente nada peligroso. Me estoy encontrando un barcito que se ve como turbio. Que se ve como mala muerte. Y en este canal nos gustan ese tipo de bares. Al parecer para llegar, en vez de subir, hay que bajar. Es aquí para abajo, a ver qué nos encontramos bajando estas escaleras. Qué curioso, se ve como bien descuidado este edificio. Nada que ver con el Japón súper tecnológico que hay por allá arriba. Vamos a ver qué hay aquí abajo y si les puedo mostrar a ver qué ambiente nos encontramos. Por lo que veo, llegamos a un bar completamente japonés. No veo turistas por aquí y está súper tuanis. ¿Quién se lo iba a imaginar después de lo que bajamos? El baño está como ambientado, está bastante limpio. Y nos pedimos un traguito japonés para acompañar a los compas y seguimos. Ahora volvimos a la superficie, pero más contentos. Vean qué interesantes los puestos de ramen, lo populares que son aquí. Vean los cubículos. Ya esto lo vimos y lo probamos en el primer video. Vean los cubículos. Aquí no se permite grabar, entonces nos vamos. Pero bueno, ahí alcanzaron a ver. Les voy a repetir la toma que hicimos. Vean los cubículos y vean la gente haciendo fila para poder comer. Nos encontramos mujeres vestidas, no sé de qué, de algún anime o de algo, haciendo TikToks en el barrio más peligroso de Tokio. No, yo creo que esto es como una ofensa, amigos. Siguen humillándonos. Esto tiene que ser una broma. ¿Cómo va a ser esto el barrio más peligroso de Tokio? Yo esperaba una zona con luces rojas, con vendedores ambulantes, tratando de meterme a un burdel o algo extraño. Algo bien interesante que nos encontramos aquí en Japón es que todas estas personas que ustedes ven a las orillas de estas calles son vendedores de las tiendas que están alrededor. Y no se le atraviesa uno en el camino porque en Japón está estrictamente prohibido obstruirle el paso a alguien o ir a tratar de atraer un cliente. Usted únicamente tiene permitido estar al frente del local en el que usted trabaja y desde ahí tratar de llamar la atención, tratar de hacer que los clientes entren, pero no puede llegar a obstruirles el paso o a jalarlos como pasa en otros países. Es completamente prohibido en Japón. Ahora, a pesar de que les he mostrado que esta es una ciudad impresionante, que al menos para mí de peligrosa no tiene absolutamente nada, yo creo que yo soy lo más chusma que hay en esta ciudad en este momento. Sí hay ciertos riesgos, no quizás los que nosotros nos imaginaríamos, pero sí he leído historias de terror que han pasado en este lugar y son principalmente relacionadas con las estafas. Y es que a partir de las 12 de la noche aproximadamente, cuando ya deja de funcionar el metro, las personas que quedan aquí son personas que están buscando party, que están buscando fiesta, básicamente. Y las mafias y la gente que hace cosas malas, pues lo saben. Entonces, según algunos artículos que estuve leyendo reales de historias que han pasado, principalmente a los turistas, porque a los japoneses está más difícil que les pase, a los turistas se le acercan algunas personas de dudosa procedencia y les dicen que si quieren ir a un bar con mujeres o que si quieren ir a un bar a tomarse algo, dependiendo de lo que usted ande buscando. Y una vez que usted accede y que confía en esta persona, lo lleva primero a un bar de mala muerte, a un bar así muy, muy feo. Después que si usted aceptó ir con mujeres que primero llega y ni siquiera hay mujeres, le dicen que van a llegar en un rato, que primero se vaya tomando algo y que cuando usted se va tomando algo, en ese algo va una droga. Y esto es completamente real. Pueden buscar en internet, hay un montón de historias acerca de esto. A usted le dan una droga que no lo duermen y lo dejen consciente, sino como que lo hace perder la conciencia. Entonces, usted da el pin de sus tarjetas y da el pin de todo lo que tenga que dar y le explotan la tarjeta en el datáfono y le sacan absolutamente todo. Y una vez usted dando el pin, pues no hay nada que pueda hacer. Ni siquiera puede reclamar en su banco y lo dejan sin nada. Dicen que lo vuelven a dejar donde lo encontraron, probablemente en una calle de estas, sin testigos y sin nada. Usted se despierta sin dinero y quizás hasta sin pasaporte. Vean, ese que va aquí al puro frente con capucha, se vino corriendo buscando al muchacho que va por ahí atrás de blanco y empezó a hablarle. Ahí probablemente le estaba ofreciendo todos los servicios, todas estas cosas. Probablemente él ya le dijo que no y el hombre ya se fue. Esto es algo bien difícil de grabar, pero justamente las personas que van a ver ahorita a mi izquierda, que están aquí parados en la esquina, son los que le dicen a todos los turistas que si quieren ir a tomarse algo, que hay chicas y todo eso. De hecho, a mí me dijeron y lo que hice fue devolverme y volver a pasar para que ustedes pudieran ver que sí están por ahí si usted busca. Aquí está sonando Bad Bunny. Algo que pasa en estos bares también es que todo es con límite de tiempo. Vean que ahí dice 30 minutos, 60 minutos y cada vez que se cumple ese tiempo usted tiene que volver a pagar. Parece ser como que esta zona... ¡Ay! Ya me iban a ofrecer. Parece ser como que esta zona es en la que están ofreciendo todas las cosas. Vean aquí, por ejemplo, atrás mío, como están ofreciéndole a toda la gente que pasa por ahí. Están simplemente ahí esperando a verlo usted con cara de turista para caerle. Como les comentaba, todos estos bares que nos encontramos por aquí son con límite de tiempo porque estos bichos son unos maestros. Eso es para que usted no llegue, coma, se llene o tome y ya esté lleno y ya no quiera seguir tomando y simplemente está ocupando el espacio. Es para que cada hora, cada dos horas esté rotando la gente y esté consumiendo. El negocio socio. ¡Hola, amigo! ¿Qué estás haciendo? Vean, así es como trabajan. Y de hecho que este se acaba de enojar porque creyó que lo estaba grabando a él. No sé si ahí se logró apreciar, pero así es como trabajan. Nada más se paran ahí y espera que pasen los turistas. Obviamente, esto lo puedo hacer porque estamos en Japón. Si estuviéramos en otro país, ya me hubieran quitado la cámara. Vean, creo que aquí atrás mío viene uno tratando de convencer a un turista, justamente. Vino alguien a decirme que si me vuelve a ver con la cámara me la va a quebrar. Así que bueno, creo que ya pudimos ver bastante claro cuál es el lado peligroso del Barrio Rojo de Tokio. Amigos, después de que me amenazaran porque realmente recibí una amenaza, me dijeron que si me volvían a ver con la cámara me la iban a quebrar. Yo me la tomé a la ligera, la verdad, porque estoy en Japón, seguí caminando y después en cada esquina me seguí encontrando a estas personas que noté como que estaban bien comunicadas todas. No sé si por algún radio de comunicación o por teléfono. No me fijé bien porque no los quería volver a ver. Entonces creí que me podía meter en problemas. Después de camino ya para acá, para afuera, intenté entrar a algunos de estos lugares donde se puede entrar una hora o media hora para ver si podía grabar. Pero no se podía grabar, me imagino que por obvias razones. Entonces no se los pude mostrar. Pero en conclusión, la ciudad más peligrosa de todo Tokio me pareció la ciudad más segura de América. Incluso aquí es tan seguro que los niños, por ejemplo, van solitos en el metro a la escuela. Cuando hay un asesinato en todo el país es un escándalo, es una noticia así demasiado importante porque prácticamente nunca pasa. E incluso se han hecho experimentos sociales. Hay videos en internet de personas que dejan la billetera botada o dejan una maleta botada y se van unas horas o se quedan vigilándola a ver si alguien la toma y absolutamente nadie la toma. Y de hecho que este tipo de estafa y todo esto de esta droga que le dan es muy común casi en todos los lugares turísticos del mundo para que siempre tengan demasiado cuidado. No confíen en nadie. Bueno, amigos míos, cuéntenme qué les pareció la ciudad más peligrosa de Tokio. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy fue amenazado.